A continuación, batalla de caballeros. Javier Cintrón contra Jacobo García. Los dos tienen dos vidas. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Los dos grandes atletas del equipo de los famosos. En 29 semanas completas. Pilares fundamentales de la causa roja en la quinta temporada. Uno que está saboreando esta situación. En este momento, por primera vez, Javier Cintrón. Jacobo García conoce esto. Sabe manejar la presión en el tarzán de las arenas. Ventaja para Javier Cintrón. ¡Ala la cuerda, Javier! Coloca en posición la bandera. Y va a llegar primero al área de la puntería a trabajar con los aros. Los dos tienen dos vidas. Tony García los venció. Sus primeras dos pasadas. ¡Dos para Javier! Ahí es. ¡Dos para Jacobo! ¡Otro para Javier! ¡Acomo alto también! Le quedan tres a Jacobo. Le quedan dos a Javier. Lanza, Jacobo. Están iguales. Lanza, Javier. Le queda uno a Javier. Jacobo completó. Y ahora va a pasar al área central también Javier. Vamos a tener un gran final. Lanza, Jacobo. Falla. Lanza, Javier. Lanza, Jacobo. Una para Javier. Otra para Jacobo y Javier Cintrón. Y se lleva la victoria Javier. Le quita una vida a Jacobo García que ahora tiene una vida. Antonio García tiene tres. Y Javier Cintrón tiene dos. ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Recta final. Día viernes. Día crucial para los atletas. Seis en total. Tres mujeres. Y tres caballeros. Batallando por su futuro. Por su permanencia. En el circuito de los túneles. Primera vez en la temporada para Andoni García en este circuito. Llegó como refuerzo para el equipo de los contendientes. Varios duelos de eliminación se libraron aquí. Hoy tendremos dos duelos de eliminación en este circuito. Llegarán rápidamente al área de la puntería. En la primera etapa deben derribar todos los tótems que están sobre la mesa. Cada uno de los tótems tiene un canasto por detrás. Allí deben caer. Y deben derribarlos con los alos. Lleva uno, Andoni. Lleva dos, Andoni. Lleva tres, Andoni. Uno para Jacobo. Llega en la canasta. Pasando a P. Lanza, Jacobo. Coloca otro. Lanza, Andoni. Ya cae otro. Otro para Jacobo. Otro para Jacobo. Otro para Andoni. Y ahora debe encestar dos esféricos en el canasto gigante. El baloncesto en la segunda área de la puntería. Falla, Andoni. Están iguales. Lanza, Jacobo. Lanza, Jacobo. Lanza, Andoni. Falla, Jacobo. Falla, Andoni. Lleva uno, Andoni. A uno de la victoria. Todos los atletas hoy con tres vidas. Y Andoni García. Pone la primera victoria el día de hoy. Y le quita una vida a Jacobo García. ¿Listos? Tres, dos, uno. Basta la barra de inicio. No hay mañana para Jacobo si pierde. Si Jacobo García pierde, aquí estará en el duelo de eliminación el día de hoy. Jacobo tiene una medalla de salvoconducto. Andoni García también tiene una medalla de salvoconducto. Javier Sintrón tiene tres medallas de salvoconducto. Por el lado de las damas, Viviana Michelle ya utilizó su medalla de salvoconducto en el duelo de eliminación contra Diana Juárez. Norma Palafox, cuatro medallas de salvoconducto. Y Natalia Sánchez, una medalla de salvoconducto. Llega primero Andoni al área de la puntería a trabajar con los aros. Más suavecito, más suavecito. Eso, así es. Derriban los dos. Otro para Andoni. En el primero. Otro para Jacobo. Están iguales en este momento. Le quedan tres a cada uno. Ustedes lideran en casa igual que nosotros. Muy bien. Otro para Andoni. Otro para Andoni. Le queda uno a Andoni. Lo derriba, pero cae en el otro canasto. Tiene que colocarlo nuevamente. Sigue teniendo la ventaja. El español de Los Ángeles. Se cae a la arena de ese toten de Jacobo. Le quedan dos a Jacobo. Le queda uno a Andoni. Hace el ajuste a Andoni. ¡Ya lo derriba! Y ahora trabaja en el área central de la puntería. Andoni García, el zurdo. Se prepara. Lanza. Se queda corto. Vuelve a lanzar. ¡Falla Andoni! Ahora están iguales. Lanza Andoni. Hace el ajuste. Falla. Se queda corto. Lanza Andoni. Falla Andoni. Lanza Jacobo que lo quiere liquidar. Hace el ajuste. Jacobo falla. ¡Vuelve a lanzar Jacobo! Se va hacia el lado izquierdo del esférico. Tiene el zurdo que quiere hacer el ajuste. Ya lo hace. Puede liquidarlo. Y Andoni García. Envía el duelo de eliminación. A Jacobo García. Y mantiene su invicto. Ahora la situación. El pleito es entre Andoni García y Javier Cintrón. Y en pocos minutos regresó el sol. Al circuito de los túneles de manera impresionante. Es la naturaleza. El espíritu de Exatrón. Aquí nadie se frena. Siguen las batallas. Y a continuación, Javier Cintrón contra Andoni García. Concentrados. ¿Listos? Tres, dos, uno. Primera carrera para Javier Cintrón. Ya va subiendo la plataforma. Estamos en todas las redes sociales como ArrobaExatrón Estados Unidos. Queremos su opinión. Más que nunca el día de hoy. Usted puede opinar utilizando el hashtag Exatrón E-E-U-U. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. ¿Quiénes van a ganar la inmunidad el día de hoy? Un hombre y una mujer serán los ganadores. Y un hombre y una mujer se van a ir en el duelo de eliminación el día de hoy. Muy bien, muy bien. A trabajar con los aros. Javier Cintrón. También Andoni García. Uno para Javier. Otro para Javier. Uno para Andoni. Otro para Andoni. Están iguales. Le quedan tres tótemes a cada uno. Saca un aro del canasto Javier. Viene el zurdo. Lanza Javier. Tirate más. Lanzan los dos. Se quedan cortos en el lanzamiento. Derriba Javier Cintrón. Le quedan dos. Regresa Andoni García. Ese cuenta. Coqueteó y terminó entrando. Lanza Javier. Siguen iguales los dos. Regresan a la línea de la verdad. Lanza el boxeador. Lanza el modelo internacional. Y le quedan dos esféricos. Le quedan dos tótemes a Javier. Viene el zurdo. Lanza el zurdo. Falla. Otro para Andoni. Le queda un a Andoni. Andoni García. Coloca su segunda victoria del día. Y le quita una vida Javier Cintrón. Está invicto Andoni García. Mantiene sus tres vidas. Buena batalla. A continuación Javier Cintrón con dos vidas. Y Andoni García invicto el día de hoy. Ya Jacobo García está en el duelo de eliminación esperando conocer su rival. Dos entrados. ¡Listos! Tres. Dos. ¡Uno! Lo van a dejar todo en esta carrera fundamental para Javier Cintrón. Quitarle una vida a Andoni García. Quitarle el invicto. Emparejar todo. Tratar de evitar el duelo de eliminación. Llueve con fuerza en el circuito de los túneles a las orillas del río Chabón. Es una temporada maravillosa. Aquí nadie para. ¡Vamos, Javier Cintrón! ¡Vamos! 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 Contra el sol, contra la humedad, contra la lluvia, contra todo espíritu de Chabón. Llega Javier Cintrón y va a comenzar a lanzar los aros el boricua. Lanza Javier. Llega el español de Los Ángeles. Ya coloca uno en posición. Ya coloca otro. Responde Javier. ¡Eso! Le queda uno a Andoni García y le quedan tres a Javier Cintrón que tiene dos vidas. Viene Andoni García. Lanza el zurdo. ¡Vaya! Viene Javier Cintrón. Lanza Javier Cintrón. Vuelve a lanzar. Rosa, pero no derriba. Ya derriba Andoni García. Le quedan dos esféricos y si los encesta, le va a quitar una vida a Javier. ¡Segurito, segurito! Y Andoni García, inflacable en el área de la puntería el día de hoy. Mantiene su invicto. Mantiene la perfección Andoni García que tiene tres vidas y le quita otra a Javier que ahora tiene una. Son dos atletas el día de hoy que ya están en el duelo de eliminación. Jacobo García y Norma Palafox. A continuación, Javier Cintrón que tiene una vida contra el indicto la jornada de hoy. El español de Los Ángeles, Andoni García. Concentrados, listos. Tres, dos, uno. Familia Hexatrón, uno de los atletas de la quinta temporada, estará en el nuevo reality show de Telemundo que comienza el 24 de agosto. La Casa de los Famosos. Y ustedes en las redes sociales se pueden comunicar con nosotros a través de todas las redes sociales de Hexatrón Estados Unidos y decirnos quién cree usted que va a estar en el nuevo reality show de Telemundo. Javier Cintrón va a llegar primero al área de la puntería. Le está sacando ventaja a Andoni García. Andoni García ya coloca la bandera. Si pierde Javier Cintrón, estará en el duelo de eliminación contra su compañero, contra su amigo Jacobo García. Lanza Javier, coloca el primero, coloca el segundo. Increíble, con un tiro colocó dos totems. ¡Sácalo! ¡Venga, tranquilo! ¡Lleva a dos! Andoni García. Dentro tiene... Va a regresar al área de la puntería. Déjalo ir con la mano, tú puedes. Dos de ventaja. Frena la lluvia por un momento. Sigue lanzando Javier. Están iguales. ¡Vas muy bien! Falla Andoni. Regresa Javier Cintrón. Lanza Javier a colocar. Le queda uno, lanza Javier Cintrón. Le queda uno. Se queda corto, le quedan tres a Andoni. Sigue lanzando a Andoni. Venga, le está reconociendo. Lanza a Andoni, coloca otro, le quedan dos. El drama, le queda uno a cada uno. Están iguales. Increíble el final. Se resiste Javier Cintrón. Lanza Javier. Fallan los dos. Lanza Javier, lanza Andoni. Uno para cada uno. Lo puede liquidar Javier. Se queda corto. Lo tiene Andoni. ¡Falla Andoni! ¡Falla Javier! ¡Venga, seguro, escutivo! ¡Una oportunidad más para Andoni! ¡Señoras y señores! ¡Intratable! ¡Indomable! ¡Imparable Andoni García el día de hoy! ¡Se libra del duelo de eliminación de manera perfecta! ¡Se lleva la inmunidad el día de hoy! ¡Gana su pase a la semifinal el día domingo! ¡Se lleva el beneficio económico de 3.000 dólares! ¡Y el duelo de eliminación de los caballeros el día de hoy será entre Javier Cintrón y Jacobo García! ¡Examón! ¡Examón! ¡Estamos unidos! ¡Gan, gan, 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 gan! ¡Gan, gan, gan! ¡Gan, gan!! Imparable Andoli García el día de hoy Se libra del duelo de eliminación de manera perfecta Se lleva la inmunidad el día de hoy Gana su pase a la semifinal del día domingo Primera batalla en el duelo de eliminación por los caballeros el día de hoy Jacobo García, que tiene una medalla de salvoconducto Contra Javier Sintrón, que tiene tres Concentrados ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos amigos! ¡Dos compañeros! ¡Dos fieras enfrentándose en este momento! ¡Cuántas vivencias! ¡Cuántas experiencias! ¡Cuántas victorias juntos! Y hoy uno de ellos se tiene que retirar de la competencia ¡Vaya momento para el equipo de los famosos! Aunque en la última semana todos están uniformados Norma, Viviana, Javier y Jacobo Defendieron durante 29 semanas seguidas el color rojo Hoy dos atletas de la familia de los famosos se retiran Comienzan al 6 Javier Coloca el primero Javier Coloca el segundo Javier Ya llega Jacobo Coloca otro Javier Lanza Javier Y coloca el cuarto Javier Sintrón Letal en el área de la puntería Pone el duelo de eliminación A su favor 1 a 0 Segunda carrera en el duelo de eliminación de los caballeros Jacobo García contra Javier Sintrón Javier Sintrón arriba 1 a 0 ¿Concentrados? ¿Listos? 3 2 1 Segunda carrera Entre Javier y Jacobo Y la pregunta para ustedes, familia Xatlón ¿Quién será el atleta de la quinta temporada? Que estará en el nuevo Riyadvi Show de Telemundo La Casa de los Famosos Ustedes tienen que opinar a través de las redes sociales Y decir quién cree usted Que va a estar en la Casa de los Famosos Tras la final De Hexatlón, Estados Unidos Quinta temporada La Casa de los Famosos No se la pueden perder Respira Llega primero Javier al área de la puntería Sigue trabajando en la última plataforma Jacobo García Coloca el primer aro en posición Javier Coloca el segundo Llevados Conectado Javier con ese disparo Coloca otro, le queda uno Lanza Jacobo García Comienza a trabajar con los aros Jacobo Falla Jacobo Eso Lleva uno Javier Aquí está el boricua Aquí está el mexicano de Los Ángeles Lanza el boxeador olímpico y profesional Lanza el jugador de balonmano profesional de playa Difícil ese lanzamiento para Javier Le pasó lo mismo que le pasó a Norma Palafox en la carrera Anterior de Norma Y Javier Sintrón Letal con ese lanzamiento Por favor Un lanzamiento de larga distancia Para colocar la pizarra 2 a 0 En el duelo de eliminación Contra su compañero y amigo Jacobo García A continuación la tercera carrera Del enfrentamiento final Del duelo de eliminación Entre Jacobo García y Javier Sintrón 2 a 0 arriba A favor del hombre de los puños en la quinta temporada Concentrados Listos 3 2 1 Una carrera más Una batalla más Para estos dos Grandes atletas Recuerda familia Hexatlón En septiembre llega Telemundo Así Se Baila Donde 10 parejas de celebridades Encenderán las pistas de baile En una competencia sin igual ritmo Muchos desafíos Y fuertes emociones En Así Se Baila En el mes de septiembre No se la pueden perder A la Javier Sintrón Muy atentos en Puerto Rico Javier Sintrón Araceli Margarita Mamatoña Los hermanos de Javier Que ya coloca un anillo Sigue trabajando Jacobo García En la última plataforma Lanza Javier Y ya coloca el segundo aro Muy atenta Dailin Santana Y también el bebé Un saludo a la distancia A todos los familiares De los atletas Dos guerreros En el área de la puntería Otros seis guerreros Sentados Siendo testigos De la tercera carrera Entre Javier Y Jacobo Otro para Javier Y le queda uno Lanza Jacobo Coloca el primero Lanza Jacobo Falla Lanza y coloca Casi el segundo Pero Javier Sintrón Coloca Otro punto En el duelo De eliminación Tres a cero Match point A favor de Javier Sintrón A una carrera De quedarse En la quinta temporada Tres a cero Pase a la semifinal El día domingo Concentrados ¿Listos? ¿Listos? Esa ayuda Esa ayuda Esa ayuda de quitarle Una vida Al contrincante Cuando está A punto De eliminarlos Trabajan mejor Bajo presión En este caso Es la decisión Que ha tomado El tarzán De las arenas Llega al área De la puntería Javier Sintrón A cuatro lanzamientos De quedarse en la temporada Ya coloca el segundo aro Letal en el área De la puntería Increíble Lo de Javier Sintrón Para ponerse de pie Por favor Knockout 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 Para Javier Sintrón De manera perfecta Terminó Cuatro a cero El duelo De eliminación Y de esta manera Elimina Saca de carrera A su compañero Jacobo García Y sella su pase Su nombre En la historia De la semifinal De la quinta temporada De Exastrón Estados Unidos Exastrón 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 Estados Unidos Increíble Lo de Javier Sintrón Para ponerse de pie Por favor Knockout 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 Para Javier Sintrón De manera perfecta Terminó Cuatro a cero El duelo De eliminación Y de esta manera Elimina Saca de carrera A su compañero Jacobo García Y de esta manera ¡Adiós! 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 ¡Adiós!